Yo he sido invitada a través de una investigación que presenté a los coordinadores del Congreso que tiene que ver con la salud mental y las competencias emocionadas. Esta fue desarrollada en el pregrado con mi equipo de tesis y esta investigación tenía como propósito correlacionar la importancia de las competencias emocionales en la salud mental de los jóvenes, especialmente de los estudiantes universitarios. Nuestra muestra sí fue muy específica, que fueron estudiantes de psicología, pero nosotros hicimos toda una investigación buscando las mallas curriculares también y el aprendizaje que tiene la carrera universitaria en general de los jóvenes, porque habíamos investigado que la sintomatología de ansiedad, estrés y depresión era prevalecida en niveles severos y moderados. Entonces, bajo esta investigación nosotros quisimos correlacionar qué importancia tienen las competencias emocionales para amortiguar esta sintomatología que estaban presentando los jóvenes. Entonces, nuestra investigación fue importante y relevante y es lo que voy a exponer un poco en el Congreso, que tiene que ver con una mirada de que para construir comunidades, para construir sociedades que se involucren a los cambios que vienen, no necesitamos buscar, no necesitamos aprender herramientas del pasado, necesitamos buscar herramientas que nos ayuden a adaptarnos y a gestionar nuevos procesos democráticos, nuevos procesos que requieran humanizar más y procesos que también ayuden a los jóvenes a involucrar las políticas públicas del Estado, de Chile, que combine también con la agenda global, porque todo está conectado. Entonces, este estudio, esta investigación que nosotros tomamos con mis compañeros, yo hoy día también la quiero reflejar, porque es la clave de este Congreso que es habitar el presente, ¿no? ¿Para qué? Para mirar el futuro. Muy breve, antes de salir de la casa me estaba ahí preparando un tecito y habían dos noticias, que una de los ovnis y una de un oso, pero tenían dos similitudes, que tenía que ver que el creador de las imágenes, los videos de ovnis, era un creador de contenidos que eran falsos, pero este video se masificó pensando que era verdad. Y había un oso que parecía como alguien disfrazado, ¿no? Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque en algún momento la tecnología con el comportamiento humano va a empezar a dudar qué es verdad o qué no. O sea, vemos que los Reels, TikTok y otras redes sociales de creación de contenido, hay mucha información en la red. Entonces, la inteligencia artificial, este creador que creó esto ovni en Nevada, hizo justamente la noticia que salió de Estados Unidos. Entonces, se cruzaron esta información y la gente cree. Hay personas que toman una noticia y está creada con inteligencia artificial, está creada con fake news, entonces eso también desestabiliza al ser humano en decir en qué creo y en qué no, cuáles son mis convicciones y cuáles no. Entonces, creo que el avance de la inteligencia artificial va a ayudar mucho en la medicina, incluso a nivel psicoterapéutico. Vemos mucha aplicación que uno dice, me siento mal hoy día y la aplicación te responde, ¿no? Te dice, bueno, vaya a hablar con sus amigos. Bueno, tómese un break. O sea, lo que no está haciendo un humano, lo está haciendo una máquina. O sea, podríamos tener, hay cosas buenas y hay cosas negativas. Sin embargo, si no hay una regularización, si no hay una adaptación, si las políticas públicas, y más que las políticas públicas, el territorio, porque una cosa es crear algo desde el Estado en base a las necesidades, pero otra cosa es que eso se baje, no vamos a tener una sincronización. Y si no hay una sincronización, hay desbalances también en cómo la sociedad percibe las tecnologías. Entonces, por eso también está la incertidumbre, si los robots van a conquistar a los humanos, ¿no? Porque tampoco han creado esa confianza, ¿no? Y también vuelvo, competencias emocionales. El otro día estaba compartiendo con Krauss, que es la decana de la Universidad Católica, una psicóloga, doctora en psicología, y ha aportado al COES, que es el Centro de Investigación de Conflicto y Cohesión Social, y las altas tasas de desconfianza y las altas tasas de polarización que hay en la sociedad es increíble. O sea, nos sentimos cada vez un poco más solos, pero también nos sentimos más segmentados. ¿Y qué quiere decir que nos sentamos más segmentados? Que, por ejemplo, tú crees tus cosas y yo creo mis cosas, y cuando nos topamos hay un conflicto bien peligroso, porque el algoritmo de la tecnología te hace mostrar solamente a lo que te gusta a ti, lo que tú compartes, lo que tú quieres. Entonces, cuando hay un choque de encontrarme con lo desconocido, provoca esto, ¿no? Un choque que exista más desconfianza, que no existan conversaciones, y esto afecta profundamente las raíces de la comunidad, las raíces del Estado de Santiago, pero también de Futrono, de Puerto Aysén, pero también de Arica. ¿Por qué? Porque pensamos que están separadas las problemáticas de un lugar y otro en los territorios, siendo que podemos llegar a concluir que podemos conversar, podemos transar, podemos sacar lo más humanos de las personas y no lo más terrible. Creo que también estamos pasando una crisis también de difusión de informaciones, crisis también en el Estado, ¿no? con la desconfianza, el tema de la economía, la globalización, el cambio climático, y en vez de estar más unidos con estos problemas que entran, ¿no? Cambio climático, inteligencia artificial, estamos más separados. Entonces te pregunto, o les digo también como reflexión, ¿no será necesario crear instancias emocionales partiendo desde el Congreso? ¿No? Porque vemos que también hay discusión dentro de los parlamentarios, vemos que hay bastantes crisis, incluso el proceso constituyente, también la participación ciudadana. ¿No será que algo faltará también de ver lo humano? De preguntarnos también, y la ciencia también tiene mucho de eso, ¿no? Y como el equipo el otro día estaba hablando, con esto termino, ¿no? Con Jaco y con otra divulgadora científica, que a veces se pensaba anteriormente que si tú le ponías un grado de emoción a tu investigación, iba a estar cerrada, ¿no? Entonces los laboratorios científicos siempre era como, oye, no, tú eres un científico, tú no puedes sentir tanto porque tu investigación puede estar sesgada. Y a veces eso ya ha cambiado, en Congreso Futuro han venido expositores que han hablado, científicos, psiquiatras, de la empatía creativa y de otros términos que llevan a la ciencia a otro nivel solamente por ser más humano. Entonces yo invitaría que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, lo que tenga que ver con crear conversaciones, todos podemos aportar. No solamente los que están legislando, no solamente las personas que están creando material, sino las que ejecutan. Y que a veces son los dirigentes sociales, a veces son las fundaciones. Entonces yo creo que trabajando desde el colectivo, uniendo la ciencia, uniendo la disciplina, como decía Capra, ¿no? Que un gran epistemólogo seguía mucho a Maturana y decía que los problemas actuales no necesitan tener miradas individuales, necesitan tener miradas colectivas para poder enfrentar el futuro.